Hola Martín, hola Sofi y bienvenido Marian, la nueva incorporación. Les habla Eze desde Santa Fe. Estoy desayunando y esperando que se haga el mediodía porque tengo el casamiento y fiesta de un amigo, de uno de los pibes de la banda, así que va a ser un sábado distinto y largo. Vamos a los casamientos al mediodía. Así que bueno, les mando un saludo y aguante Urbana Play Club. Aguante, mira acá otro socio que aparece. Te digo, desayuná fuerte. Oliviano para comer el casamiento, pero te quiero decir que vas a tener que poner mucha energía en ese casamiento si es uno de la banda, un amigo, hay que dejarlo todo, hay que saltar hasta que te quedes sin piernas, básicamente. Tenemos un móvil exclusivo de una persona que estuvo un casamiento anoche y que está acá trabajando para todos ustedes. Y está enterísima. Y está enterísima. Igual para ti voy a decir una cosa. Cuando llegaste y empezaste a hablarnos, dije, qué difícil va a hacer el día de hoy. Lo está llevando en forma impecable. Sofía María Martínez hizo declaraciones sobre el casamiento de su hermano que fue anoche. Anoche, hermosa fiesta. Les deseamos felicidades a Tommy y a Cami. Pero voy a blanquear esta situación. Vamos al aire y yo estoy, bueno, y bienvenidos. Gran sábado. La información de Boca, de la NBA. Y termina, vamos a un tema y yo enseguida me desinflo hacia Boca. Porque claro, ayer, bueno, me acosté tarde y bueno, se sienten las consecuencias. Y sí. Y además un festejo, un gran festejo. Hay tiempo para ir. Era mi hermano, entonces hay mucha carga emotiva. Hermano, ¿más grande o más chico? Más grande. ¿Edad? Creo que tiene 36. ¿Cómo creo? Creo que tiene 35. Algo así tiene. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Estás muy unida con tu hermano, aparte de vos. Porque además, además de ser amigos, de ser hermanos, también tenemos una relación de, compartimos muchas cosas. El fútbol es una de ellas. Él es el técnico de tu equipo, ¿no? De mi equipo, claro. Con mis amigos jugamos al fútbol y él nos dirige. Grande. Así que sí, compartimos un millón de cosas. te cuento cosas que no sabés. En el equipo, quien también juega, además juega muy bien, juega de 5, Sofi. Es media vaga, ¿viste? Es una 5 tipo gago. El otro día jugué. Buen manejo, le falta un poco de esfuerzo. Y al lado la tiene la Peque Pareto, que le pone los puntos cuando Sofi no corre. ¿Juega al lado tuyo en mitad de cancha? Sí, juega, juega, juega. Ella juega mucho de lateral, porque tiene un muy buen ir y de vuelta. Como era yo cuando era chica. Claro, como el negro y barra. Exacto. Todos sabés que son de lo mismo. Pero no, la semana pasada jugué muy bien el primer tiempo, me caí en el segundo a pedazos. A pedazos. Empatamos muy bien 1-1 en el primer tiempo, en el segundo perdimos 5-2. Sí, hoy juego, 5 de la tarde. ¿Pero hay tiempo para descansar acá a las 5 de la tarde? No, nada. Ah, lo que va a hacer esta chica. Quiero ver el video de esta chica. Sí, lo voy a mandar. Arroba Sofi M. Martínez para ver el... Pará, ¿y el técnico va hoy? Sí, obvio. O sea, se casó. Juega el fútbol él. Es bilardista full. ¿Qué responsabilidad? Juega el fútbol él con su equipo y después nos dirige a nosotras. O sea, se casa, pero no es luna de miel todavía. No, porque la fiesta, fiesta va a ser el 25. Ah. Ayer fue una entrada en calor. Civil. Civil con una entrada en calor. Bueno, Sofi, hablamos un ratito de básquet. Dale, hablamos de básquet. Dale. Porque jugó Denver Nuggets. Denver Nuggets. Jugaron, sí. Jugaron ayer, no, antes de ayer, contra los Sacramento Kings, pero, digo, contra los Golden State Warriors, pero no jugó Facu. Por eso digo, jugaron los Denver Nuggets. Facu jugó, pero 12 segundos. Y es lo que estamos hablando siempre. María, ante su modo también a esta charla. Es poco tiempo. Hay la irregularidad muchas veces para con Facu, digo, el entrenador, que a veces lo elige para pasar 18 minutos, como lo hizo en el partido anterior, a Golden State Warriors, y después lo pone 12 segundos. Entonces, hay una irregularidad que también debe ser y le debe generar sentimientos encontrados a Facu, ¿no? A la hora de tener confianza y poder disputar el partido. Él está siempre muy metido, colaborativo con el equipo, y siempre lo ves con la misma actitud, combativo como es. Ayuda mucho en defensa, quizá, nosotros siempre marcamos esto, le falta un poco desde los puntos, él lo sabe, y quizá se genera un poco esa presión, y hasta le puede jugar en contra a la hora de jugar, de tirar. Pero las asistencias de siempre, la defensa y el compromiso con el equipo de siempre. Y lamentablemente, viene a sumar 12 segundos nada más. Malón, que lo utiliza a veces sí, a veces no. Es que tiene mucha competencia en el puesto. Claro. De la temporada tiene mucha competencia que no tenía antes. Yo creo que eso es lo que hizo a Sofi, ¿no? El compromiso que tiene en cuanto a su falta de goleo, pero sí en su creatividad y en su parte defensiva, y en el compromiso con el equipo de sí, es lo que lo mantuvo precisamente en Denver Nuggets, ¿no? O sea, estuvo a punto de ser canjeado por otros equipos, y sin embargo, siguió ahí, a pesar de no tener tantos minutos como debería tener. Bueno, Montemorris es su competencia, hizo 19 puntos ayer, también Highland, que convirtió 10. Tiene esos dos jugadores que hoy son la prioridad para el entrenador, están un paso adelante que él. Decíamos, sumó 11 segundos frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry, máximo triplero de la historia de la NBA. Es un espectáculo verlo, así que si quieren, sigan a los Golden State Warriors. Y en el partido anterior, frente a los Sacramento Kings, sí había tenido 18 minutos. Es raro, ¿no? Pasar de 18 minutos a 18 segundos. Sí. Muy raro. 12 segundos. Muy raro. Veremos qué pasa hoy, porque hoy hay partido nuevamente, juega a las 23 horas frente a los Toronto Raptors. Así que si quieren ver a Facu Campasso, 23 horas será por NBA League Pass, que es esta aplicación que te tenés que descargar, si lo quieren ver, lo pueden ver por ahí. Otra cosa cierta es que los Nuggets están sextos hoy en la conferencia oeste de la NBA, por ahora clasificados a los playoffs. Veremos qué sucede con la continuidad de Facu, con cómo le va a los Nuggets, y ojalá subenme cada dos más minutos. El argentino los podamos disfrutar. Por supuesto. Seguimos con más música esta mañana de Urbana Play Club. ¿En qué andan, amigos? 11, 68, 61, 104. Estamos con Marianito Almada, que se sumó al club, y con Sofi esperando mensajes, esperando que nos cuenten en qué andan. Y mirá lo que suena, una artista que viene el 3 y el 4 de diciembre, y que es artista Urbana Play. Harry Styles, adoro ya.